Lo que estamos viendo no es el estadio de Leintracht en Alemania, es el Camp Nou repleto de aficionados alemanes que ocuparon más de 30.000 puestos del estadio. La directiva del Barça había dado 5.000 entradas para la afición rival, pero al parecer los mismos socios que compran los abonos anualmente vendieron sus entradas a la afición del equipo rival, provocando unas imágenes que parecía el Barça visitante. La afición de apoyo del Barcelona como señal de protesta dejó vacío su lugar en los primeros minutos del segundo tiempo, y es que la noche fue terrible en todo sentido para el Barça. Empezaron con un penal en contra al minuto 3 y Kostic lo cambiaba por gol. Antes del descanso el colombiano Santos Borré remataba al Barcelona con un golazo desde fuera directo al ángulo de la portería de Teres Teguin. La segunda mitad no le iría mejor, al minuto 67 Kostic marcaba su doblete y el tercer gol para el Eintracht. En los minutos finales el Barça quiso reaccionar, Sergio Busquets descontó para el Barça al minuto 91 y en el último minuto del partido penal para el Barcelona y Memphis Depay descontó desde los 12 pasos. Con esta jugada el partido terminaba y el Barça queda eliminado con un 4-3 en el marcador global. Y es que esta humillante eliminación solo es una raya más al tigre de todas las debacles del Barcelona en Europa. Lleva 7 años fracasando en la Champions, ahora este año no avanzó de la fase de grupos y clasificó a la Europa League. Era la última chance que tenía el Barcelona de Xavi para alzar un título, pero con este 4-3 en el global a favor de la Eintracht han quedado eliminados de una nueva competición europea. Esta vez no es la Champions, es la Europa League.